Les salvo a Daniel Ferrer García, Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba. Recientemente acaba de ocurrir en Palma Soriano un sospechoso incidente en el que explotó un petardo y agentes de la Policía Política y el Partido Comunista culpan, tratan de responsabilizar a la resistencia interna a la oposición pacífica cubana de un hecho totalmente ajeno a nuestro actuar y a nuestros principios. En nombre de la resistencia interna cubana desautorizo este tipo de acciones. Primero las condenamos porque sabemos que vienen de parte de la Policía Política, de parte de los cuerpos represivos del régimen castrista. Y luego desautorizamos a cualquier activista que por supuesto pueda ser manipulado por alguien para que participe o que sea cómplice incluso de un agente de la Policía Política en un hecho de esta índole. La oposición, repito, es pacífica por principio y no promueve ni alienta ni permite este tipo de acciones. El régimen castrista llevó al poder con el terrorismo, con este tipo de acciones y lo han puesto en práctica en diferentes etapas de su historia. Y como saben que el pueblo se está cansando, que la resistencia, que la oposición pacífica se va consolidando y que cada vez más cubanos desean el cambio y están dispuestos a luchar por él, están tratando de confundir, están tratando de implicar a las fuerzas democráticas en actos totalmente ajenos a nuestra esencia. Es decir, es una nueva maniobra de la tiranía que está muy asustada por el creciente descontento de la población y por la consolidación de la lucha a favor del cambio, de la lucha pacífica que la resistencia interna a lo largo y ancho del país protagoniza en las calles cubanas.